Los bajarían ya muertos Fueron cuatrocientas libras De mocha que habían soltado Que jugadas del destino Que como les pagaron Se dieron rechaz contrario Y les pago en un palacio En el asiento de acera Y a la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarlos Y quedó al lado derecho En el asiento de acera Y mariciano